La Dirección de Arquitectura tiene un presupuesto estimado para el año 2020 de 2.552 millones de pesos. Ese presupuesto va a estar destinado a varias áreas, a las áreas de seguridad, salud, educación, cultura. Nosotros en este momento nos encontramos ejecutando el presupuesto del 2019. Ese presupuesto lo tenemos ejecutado hasta el día 31 de julio en un 45%. Nosotros tenemos ejecutado 752 millones de pesos. Lo que se ejecutó en el mes de agosto todavía no está, porque recién se empezó a certificar ahora. Pero tenemos estimado que antes del fin de año vamos a llegar a superar el 80% del presupuesto oficial, o sea, 1.300, 1.400 millones de pesos. En materia de obras, ¿hay alguna más emblemática que referencia la gestión de alguna manera? Mirá, nosotros en tema de obras, yo podría ser de un listado de las obras, pero yo me acuerdo siempre de la primera entrevista que tuve con el gobernador antes de entrar a trabajar, él me dijo que realice obras que sean de alto impacto en la sociedad. Entonces, si vos te pones a sumar las obras de cultura, educación, salud, bienestar social, estamos en un 70% del presupuesto oficial. Así que superaría los 1.700 millones de pesos. ¿Misma impronta, digamos, para la proyección del año que viene? Es la misma impronta del año que viene, que estaríamos con esa proyección arriba del 70%. El año pasado, o sea, para el presupuesto de este año, estamos ejecutando un presupuesto de 1.686 millones de pesos, y el del año que viene es de 2.552 millones, lo que significa casi un 50% incremento del presupuesto.